Oh nena, mi amor, tú sabes que yo me muero por ti Me falta el valor para vivir si tú no estás Sabes muy bien que yo sin tu amor me siento muy solo El sol para mí no tiene esplendor si no estás conmigo Quiero sentir que me amas también y que yo te hago falta Yo quiero oír que me digas amor te necesito Oh nena, mi amor, tú sabes que yo me muero por ti Me falta el valor para vivir si tú no estás El sol brillará las estrellas también Si saben que me amas se formará el arco iris de amor En el horizonte y yo tendré el amor que soñé Y que tanto anhelaba y tú serás feliz también con mi cariño Oh nena, mi amor, tú sabes que yo me muero por ti Me falta el valor para vivir si tú no estás Oh nena, mi amor, tú sabes que yo me muero por ti Me falta el valor para vivir si tú no estás Oh nena, mi amor, tú sabes que yo me muero por ti Gracias por ver el valor para vivir si tú no estás